Prisa, date prisa, yo no sé si hay gente aquí que se puede dar prisa y alaban a Dios, yo no sé si hay gente que puede darse prisa y alaban a la teoria de Dios en esta hora, dile date prisa y alaban, dile date prisa y pelea, aleluya, te damos gracias Señor, por esta oportunidad Señor que tu nos diste, Señor que tu nos da, para expresar tu palabra Señor, yo te pido Señor que no me quites sino que me uses para tu gloria Señor, que esta palabra Señor penetre y edifique Señor el sorte, Señor consuele, liberte en esta hora Señora, que cada uno de nosotros seamos Señor llenos de tu Espíritu Santo a través de esta poderosa palabra y nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra por todos los hijos de los siglos, y la iglesia dice, amén, que pueden sentar, y medicina, pero no se siente encima de la alabanza, pero no se siente encima de la alabanza, pero no se siente encima de la alabanza, alaban lo que el rey, praising this is this, ustedes me conocen bien, you know him very well, yo soy una persona que me gusta sujetarme al tema, he's a person that likes to stay to the theme, pero cuando el Espíritu me dice otra cosa, alaban, yo voy a decir lo que el Espíritu me da, cuánto lejos de la gloria de lo que el Espíritu me da, se fueron los aménes ahora, no, dig conmigo, darte prisa, párate en la línea de batal, con este tema, con este tema, yo empecé a estudiar, lo que la palabra habla referente a las guerras, yo no sé si aquí hay gente en guerra en esta noche gracias por los diez hermanos hay que entenderle cuál es nuestra posición y cuál debe ser nuestra actitud a las batallas que enfrentamos diariamente hay cosas que tenemos que entender y comprender antes de enfrentar nuestro enemigo en el campo de batalla y mientras estaba estudiando este mensaje aprendí algo de los Estados Unidos que hay algo que se llama las reglas del combate que significa que aunque hay guerra que aunque hay batallas aunque se lucha aunque va a haber muerte hay unas reglas que tenemos que aprender there's rules we have to learn previamente antes de entrar a la batalla before going into the battle y una de las cosas que hemos aprendido que muchos de los creyentes están estando en la batalla a lot of beliefs that go into the battle sin reconocer cuáles son las reglas que Dios ha establecido para tener la mayor victoria contra el enemigo y es aquí donde tenemos que entender que las reglas del combate que dice los Estados Unidos que the United States determina la circunstancia en que una fuerza armada puede hacer uso de sus capacidades antes de una determinada escenario before they determine the scenario cuánto alaban la gloria de Dios en otras palabras esto significa cuando me debo defender cuando me debo defender cuando me debo defender cuando debo de usar la violencia cuando I see this violence cómo voy a tratar aquellos que no están involucrados mientras la guerra está sucediendo mientras estoy peleando hay gente que están durmiendo mientras estoy peleando hay gente que baja la guardia cuánto alaban la gloria de Dios mientras hay otros que están alabando a Dios aquí al otro que no le importa nada pero yo vengo a hablar con eso que le importa con eso que dice que el diablo me está atacando yo le voy a atacar para toda la noche porque se le dio con la persona equivocada porque su pobre se le dio con el hijo de Dios con el ser de Dios de Dios y ahora lo que le digo praise porque si no tiene que está durmiendo hay reglas hay reglas hay reglas aunque estoy peleando aunque estoy peleando pero hay reglas pero hay reglas pero hay reglas ahora te voy a decir ahora te voy a decir regla número uno rule number one alaba lo que él vi there's people that know these rules pero no solamente para que tú lo sepas sino que lo sepa el diablo tú me atacas tú peleas contra mí pero tú tienes reglas pero tú tienes reglas regla número uno rule number one donde está en cuenta esas reglas en el libro de Job en el libro de Job cuantos alaban la gloria que él vive aleba lo 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 que él vive y hay nadie como él en la paz de la tierra ¿Cuánto alaba en la gloria de Dios? Hay alguien que está a tu lado hay alguien en los cielos que está hablando bien de ti Hay un diablo que te quiere acusar Hay un diablo que te quiere ver en el piso Hay un diablo que ve lo mejor de ti Hay un diablo que dice Él no es un derrotado Es un victorioso No es un muerto Él está vivo Él está vivo Él está vivo Él está vivo El diablo no te puede atacar El diablo no te puede atacar Si Dios no le da el permiso ¿Cuánto alaba en la gloria de Dios? El diablo no te puede atacar Si Dios no le da el permiso ¿Cuánto alaba en la gloria de Dios? Dile al diablo, tú tienes reglas Pero yo estoy hablando con gente Que están bien delante de Dios El diablo no te puede atacar El diablo no te puede atacar El diablo no te puede atacar Porque hay gente que en esa parte dijo Yo hago lo que me da la gloria de Dios Yo no estoy hablando contigo Yo estoy hablando con la gente Que pelea la batalla Yo estoy hablando con la gente Que se conserva para Dios Si nadie quiere alabar a Dios ahora Hay gente que está bajo ataque del infierno Hay gente que el diablo ha Escribido un contrato para matarte Pero Dios dice Él solamente lo está haciendo Porque si yo no le doy el permiso Él no puede hacer nada Pero le estoy dando el permiso Yo sé lo que tú tienes Yo sé lo que tú cargas I know what you carry Oh God You carry price Mi alma te adama Señor Hallelujah Hallelujah Dile yo caigo a Cristo Carri said I carry praise Yo llevo a Dios en mi corazón I have God in my heart Y él no me puede atacar Si Dios no le da el permiso He cannot attack me Let's go out He doesn't have permission So yo vengo a decir A todos los que están atacados So I'm telling all the ones That have been attacked here Que si hay un ataque En tu vida En estos momentos If there's an attack In your life right now Es porque Dios sabe Que tú eres Because God Don't know who you are Si yo te vengo a decir Que Dios no promociona A cualquier person I tell you that God doesn't promote Not any person Si él sabe que tú eres Un wishiwashi Mantequilla If he knows You're wishiwashi Like butter Él no le va a decir Al enemigo Ay si Él no te va a promocionar Si tú todavía Te enojas Cuando te pisan el caño Si todavía te enojas Cuando la pastora Te pasa por el lado Y se dio de cuenta Que tú estabas ahí Y no te saludó Ay no no Esa gente Alaba lo que él vive Alaba lo que él vive Yo estoy hablando Con gente Que están bajo ataque Cuando te pisan Ataques Ataques Es peligroso Lo que dice Dios está conmigo As they call you Dios está en frente Dios es en front of me praise him because he lives you have rules but the people don't want to remind the enemy of the rules I like something that the first lady said you can't speak about something we've got these last months against my house when Saul smells there's a lady that's going to be king and Saul will throw a whole bunch of spears at you but it's 20 deaths and he's a lord and how many spears he has thrown but you know what's the secret that I'm going to die that I'm going to die so the little spears so I'm going to praise God in the middle of this I'm going to continue to come to church a pesar of the people talking I'm going to continue to lift my hand Dios no quiere haberme derrotado pero yo le voy a decir lo que estaba supuesto sin tenerme lo que provocó es que yo amara más a Dios y yo le creyera más a Dios y él pensaba que yo iba a dejar de predicar él pensaba que yo iba a dejar de cantar pero ahora es cuando más predico ahora es cuando yo más canto alaba lo que él vive lo que él intenta para tu destrucción él no sabe que es tu motivación dile, dile, me estás motivando dile, me estás motivando me estás motivando a lavar a Dios y él votó a Dios él pensaba que el ataque me iba a derribar él pensaba que el ataque me iba a destruir él pensaba que el ataque me iba a destruir pero él no sabe que estoy caminando más fuerte que nunca le van a war más strong than him before Yo estoy carabando a Dios más fuerte que nunca Yo estoy hablando con gente que está en prueba Yo estoy hablando con gente que está en enfermedad Y que dice esto no me va a detener Esto no me va a parar Ahora está que yo ve la bendición de Dios sobre mi casa Yo le digo bendición sobre mi vida Yo le digo bendición sobre mi vida Tú sabes cuál es la ventaja de los cristianos de los ochenta, de los etenta, de los noventa Y no es la ventaja de cristians de los ochenta, de los etenta, de los noventa Y no es el problema de cristianos en los 70 y 80 Y quizás no había mucha letra 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 Pero había gente que tenía pasión por el cristian Pero they had people who had passion for Christ Y tú no los veías dejar la iglesia porque le pisaron que el caja Y no de ningún church that they stepped on a big soap Dios es bueno Tú no veías gente Dejar la iglesia Por simplemente Una premita chiquita Alaba lo que él vive Tú veías gente Alabando a Dios aún más Tú ni te dabas de cuenta Que estaban enfermos Lo que hacieron para ese tiempo Sabe lo que estoy hablando La gente tú ni se No tú ni te dabas de cuenta Que estaban pasando cosas grandes ¿Por qué? Porque cuando estaban pasando pruebas Lo primero que hacía Cuando estaba en la iglesia Estaba en el altar En el altar de Dios En el presenso de Dios ¿Qué está pasando con la iglesia? La gente se está volviendo Muy suave La gente se está volviendo La gente se está volviendo La gente se está volviendo Se sienta al lado tuyo Y te haga como un maniquí Que tú hagas lo That's to make you like God doesn't work like that My God My God My God Because that was the question God would have never gave to us Adam the free will He would have said He would have said I put a machine in your body If you can do what I want God said Adam From all the trees you can eat He never started to look at that sea That sea So many good trees And one that was bad And the woman noticed the bad one So many good things that God gives us Gloria a Dios Sancto So de Dios Aleluya Gloria a Dios Tantas cosas fuera que Dios hace para tu vida So many good things that you can rest for your life And a small attack You'll see a life you want to give up ¿Qué está pasando con los cristianos? What's happening with the cristianos? ¿Qué está pasando con los cristianos? ¿Dónde está la espiritualidad? La espiritualidad Gloria I said spirituality I didn't say super spirituality Gloria a Dios ¿Dónde está nuestra firmeza en Dios? The firmness in God ¿Dónde están esos cristianos que dicen A pesar de todo yo sigo alabando a Dios? ¿Dónde están los cristianos que dicen A pesar de que estén hablando Yo sigo caminando La gente puede hablar La gente puede decir Pero Dios está diciendo algo de mí Dios está diciendo algo de mí Que yo soy su hijo Tú eres su hija Que lo que te prometido Él te lo va a dar Pero tenemos que seguir caminando ¡Equivoque! Hay reglas There's rules Rule number two Aunque tú me puedes atacar Even though you can attack me Tú tienes límites You have a limit Dí conmigo límites Say what me limit You have limits Limits You have limits Tienes límites You could attack me Tú puedes atacarme But there's something But there's something That you can't touch Pero algo que tú no puedes tocar You can't touch my praise No puedes tocar mi adoración Gloria a Dios ¿Por qué será que cuando el diablo Taca la gente Se le va a dar la mano? Why wouldn't the devil Attach the priest's knees? Alába lo que él rebe Praise him because he lives Si eso es algo Que él no soporta That's something That he can't support Si eso es algo Que cuando él lo oye That's the way he hears it Él como que se quiere ir Alába lo que él dice Eso es algo Que cuando él oye Eso es the way he hears it Recuerda el pasado a él You have to have his past Ay, cuando alaban La gloria de Dios Praise him to the Lord God Por eso que cuando el enemigo Te recuerda el pasado You have to have his past It's God Recuerda el pasado a él You have to have his past Dile, tú podías hacer esto Pero ahora tú no puedes You can do it You can do it Yo lo voy a hacer Estoy haciendo bajo el fuego Estoy haciendo bajo la unción Debajo de la unción de Dios Yo voy a alabar a Dios Bajo la unción I'm a priest God under the anointing Al talabar la gloria de Dios Who can worship The glory of God Que duro está este How hard is this Que fuerte Se están poniendo los ciel How strong are the times coming Pero es que la venida De Cristo está así Amen Glory to God The other day My heart broke Because I preached in a church Before I preached There was a man From the country of Iran And he sold us some videos How the Christians They're hanging them For the praise of the Lord My God These Christians Are being persecuted In that country And we're having it all pretty here And we say in Puerto Rico We got the beautifulness here We got the beautifulness here And what we're going to do And what we're going to do Are we going to do Gloria Hallelujah Dios quiere tener una confrontación contigo Él te está diciendo date prisa Date prisa Porque estás bajando la guardia Y si tú bajas la guardia Eres presa fácil para el enemigo Cuanto alaban la gloria de Dios Y por eso que Pablo Hablando en Romano capítulo 12 Dijo no os conformeis a este siglo No te conformas a este siglo No te conformas a este siglo Diga el que está a tu lado No te conformas Porque si el otro está pagado Te vas a pagar tú No te conformas porque el otro Tejo de levantar la mano La vas a dejar levantando Yo no me voy a conformar a la balsa del que está al lado No te conformas a este mar con el que está pagado Yo voy a seguir levantando a Dios Porque sé que mi reto está vivo yo me voy a levantar yo me levanto yo sigo mirando yo sigo mirando para adelante I keep looking forward alaba lo que el vivo porque el diablo va a querer callarte la boca I want to shut your mouth a Martimeo le mandaron a callarle la boca Bartimeo le mandaron a callarle la boca Bartimeo le mandaron a callarle la boca they said hey be quiet he said I shall not be quiet so I don't want to excite on something to be quiet let me scream tonight the problem nowadays there's people that want to scream but they hold it inside there's people who want to worship but they're holding that inside and if you let that scream out and if you don't let that stress out and if you don't let that pain out Jesus cannot stop in the past I don't know what's happening here I don't know what's happening here but there's people that gotta be broken there's people that gotta be broken they don't praise the way they praise the way they praise the Lord God says what's happening you gotta break you gotta say I know you got rules I hope you're attacking me I hope you're attacking me I'm going to kill you 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 go! una pasada una pasada una pasada aquí hay gente que tienen que gritar pastor there's people that want to scream first lady pastor mira aquí hay gente que el diablo mira no que se está haciendo sino que se la hizo ya there's people that nothing that was gonna do he did it already pero se están intimidando and they're intimidated se están dejando intimidar and they're intimidated they let themselves be intimidated por eso es que cuando vienen a los cultos los ven medio alaban that's when you come they come to service and they're halfway breathing porque no quieren soltar eso they don't want to let go pero donde está el Espíritu de Dios who is the spirit of God hay libertad there's liberty yo te declaro libre en el nombre de Dios y los chichos de desatos en el nombre de Jesús y los chichos de desatos hay gente que tiene que desatar un alaban de espíritu y hay gente que está acuantando los hombres los que dice suelta 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 aleluya Gabriel suelta los que dice suelta el odio gloria a Dios hoy no hay gente que desatar confelta los que dice suelta el nombre de Jesús ¡F Göring! ¡Fö Geni! ¡Fannal Nav%,ot 여�ana y goón! ¡För en bursts de perdonar! ¡Fall enины! Todos nuestros hasb� harshamente ¡Gracias por hacerlos eniliar! ¡Fall enины! ¡F averlauso! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Descubre, desocusto, del donne, don't move the move. El diario se acabó, lector se ve Карavón. ¡Muchas personas, ellos, se levantan dieitos! Porinya, caravollos. Quiere decirle, el enemigo se acabó. Se acabó, ven aquí Yo siento algo, perdón Una patata Una patata Una patata Yo siento la unción de liberación Hay que darse prisa Hay que darse prisa Hay que darse prisa Hay que darse prisa Date prisa Hay que darse prisa Hurry Levanta tu mano Date prisa Hurry Que tiene tu cabeza En su mano Pero él se va a pegar con las ganas Porque Goliat se va a caer para el suelo Y lo van a saber los filisteos Que tú le vas a servir a Dios Que hoy se rompe la cabeza Que hoy se va a dar la prisa Hoy se va a dar la prisa Hoy se va a dar la prisa Hola, hola, hola Hoy viene Jesús Que tenemos chisas Hoy vamos a irnos 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 Dios te ama, Dios te desea, pero Él quiere, Él quiere, que tú te des la brisa, porque el enemigo, Él quiere mí. Él quiere darnos pasos más adelante que a ti, pero hoy tú dices, voy a dar tres más, voy a dar tres más rápido. ¿Cómo tú te llamas, muchachos? Carlos, mi tocayo. Carlos, brother Carlos. Dios te ha dado tu vida, lo has dado, pero Dios quiere que lo coja en serio, coja lo mal en serio, porque el enemigo, mira, tú estás sentado ahí porque Dios quería que tú escucharas estas palabras. Pero hay un gigante que te quiere ver en el suelo, por eso es que Dios tuvo que cambiar este mensaje, porque hay gigantes que quieren verte muerto, pero tú vas a decir yo mismo porque Cristo viene. Dios, aleluya. Carlos, date prisa, date prisa, coge a Dios en serio, porque si no lo coge en serio, estoy viendo un goleado que te da prisa, pero hoy Carlos va a hacer una decisión para estar a lavar la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ojo, yo declaro una protección sobre Carlos. Declares a protection sobre Carlos. Yo declaro que él me va a coger más en serio todavía. Aleluya. Dios, aleluya. Oh, come on. El espíritu demoníaco. Que quiera hacer el año, este hombre lo hace y lo respire ahora. El nombre de Jesús. I refuse, let me scream it in the name of Jesus. Ay, yo siento, y ese es como Dios. Que chico, mi nombre. Udrabás, acabá, 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 acabá. I malzó, ne macacá, acabá, acabá. Udrabás, acabá, acabá. Udrabás, acabá. Udrabás, acabá. Un cerco de ángeles. En el nombre de Jesús. Yo no sé, hay un lugar. Yo estoy viendo un lugar. Porque el enemigo está tratando de hacer algo. Cuídate donde me mete. Porque estoy viendo una trama del diablo. Mira, cuídate, cuídate. Porque lo que él quiere hacer, lo quiere hacer bien malo. Pero yo declaro que eso se cancela ahora. Porque esta es la casa del alfarero. Esta es la casa del refugio. Cuánto alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y aquí Dios te va a morir. Aquí Dios te va a romper, pero te va a hacer nuevo. Y vas a brillar como nunca antes. Gloria a Dios. Y aquí Dios te va a romper, pero te va a romper. Jesús siempre llega a ti. Dios te va a romper. Jesús siempre llega a ti. Dios te va a romper. Jesús siempre llega a ti. Dios te va a romper. Jesús siempre llega a ti. Dios te va a romper. Habla, ser vos. Alaba lo que hay vivo. Praise the Lord. Dile al enemigo, hay reglas. Se tiene en mis desnudos. Hay reglas. Desnudos. Yo sé que tú me quieres atacar. I know you won't have a time. Porque tú sabes la bendición que Dios tiene para mí. He know the blessing that God has for me. Si Saúl sabía. So no. La bendición que Dios tenía para mí. The blessing that God has for me. Él dijo, yo voy a hacer lo más posible que él no lo alcance. He said, I'm going to do the most possible if he doesn't reach you. Ay, ¿cuánto alaban la gloria de Dios? I'm going to do the best of God. Él está haciendo lo más posible para que tú no veas la bendición de Dios. He's doing the most possible if he wants to see the blessing of God. Él está haciendo lo más posible. He's doing the most possible. Para que tú no veas la gloria de Dios. So you won't see the glory of God. Pero tú le vas a decir. Señor Axelor. Yo le creo a Dios. I believe God. Yo le creo a Dios. I believe God. Aunque parezca no te dé sentido. Even though I'm finished like it doesn't mean. Pero yo sé que Dios tiene planes. But I know God has plans. Y Él tiene propósitos conmigo. And He has a purpose with me. Hay un Saúl que te quiere matar. Hay un Saúl que no te quiere ver llegar al reino. Hay un Saúl que no te quiere ver llegar al reino. Pero no solamente se levantó Saúl. 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 Se levantó el Filistero. The Philistines got up. Alábalo. Praise Him. El que se burla de ti. The one that makes fun of you. El que dice tú no eres fuerte. The one that says you're not strong. Alábala la gloria de Dios. We can praise the glory of God. El que dice tú no vas a llegar a ningún lado. And He says you're not making it to no place. Porque tú llegas a alábala Dios. Why do you try to praise God? Si mira lo que tú. Look at you. Estás haciendo. Look what you're doing. But you're going to tell the enemy. Even though you lift up. I keep playing the heart. I keep fighting. I will not detain myself. I will not detain myself. I will not detain myself. So porque digo como dijo Jerebíata. And I say like Jeremiah. You va a estar conmigo. The Lord is with me. Como un poderoso gigante. Like a powerful giant. Yo no te ve. I will not detain myself. I shall not be. Porque Él anda conmigo. Él puede a por mí. Christ, yo estaré tranquilo. Then I shall be calm. ¿Qué tal es? You shall be calm. Pero tú tienes que dar deprisa Pero tú tienes que dar deprisa Dar deprisa Tiene que dar deprisa Dice la Biblia y aconteció Dice la Biblia y aconteció The Bible says that when it happened Que cuando el filisteo When the filisteo Se iba a la línea de batalla When he was going to the battle line David se dio deprisa David ran up ahead Tú tienes que decirle a mi You gotta tell the enemy Tú no me vas a engañar la mentaja You will not get there before me You won't say que tu conoces mi debilidad I know you know my weakness Yo sé que tú conoces I know you know Lo que a mí me desanima What breaks me down Pero yo me voy a dar tres pasos But I'm going to get three more steps forward Alábalo que él me Praise it because he lives Yo soy de esta casa I'm from this house Yo soy de Cristo I'm from Christ Yo no voy a dejar Que ninguna de tus intimidaciones me paren And I will not let any intimidations You do stop me Yo voy a ver una iglesia I'm going to come to church Y aunque nadie me mande a lavar Yo voy a lavar a mí And if they don't know And tell me to praise God I'm a priest God Yo voy a ser de la clase de cristiano I'm going to be the type of Christian Que aunque esté pasando por el peor prueba Even though I'm going to the worst tribe Y alguien me dice ¿Cómo está hermano? And someone says How are you brother or sister? Yo voy a decir Estoy en mi historia I'm going to be the type of Christian I'm going to be the type of Christian Porque el problema hoy en día There's a problem now in Jesus Es que la gente canta de rodas The people they sing things That break them down Brother how are you doing? Y ya tu sabes Ahí todo doblado Alábalo No I'm going to bend it Dile doblado está el diablo Se lo bend in the devil Hermano como tú estás Brother how are you? Ay el diablo se me levantó The devil lifted up against me Dile al que está a tu lado Tell the one next to you Y el diablo se levanta If the devil lifts up Dile que se vaya a acostar Tell him to go with that Alábalo Oh ya Dios It's left already Alábalo Praise him Alábalo Praise him Alábalo Praise him Dile hay regla This rule Dile hay regla This rule Hay regla This rule Manacito está conmigo Because Christ is with me Hay regla This rules My regla This rule Es porque cuando Dios Te va a preparar When God's going to Prepare Cuando Dios Te va a posicionar Para tu llegar Adonde Dios te quiere When God's going to Position me to where He wants Dile que está a tu lado Es cuando tu menos La espera So the one next You look you least Expect it Alábalo Que el vive Praise him This is Es cuando tu menos La espera Es when you least Expect it Isai le dijo a David And then He told David Isai told David His father told him His father told him oh Jesse Stone take this to your brothers in the battlefield mira el que está a tu lado tú vas a sorprender a muchos porque hay gente que piensa que tú eres débil hay gente que piensa que tú no vas para ningún lado hay gente que se dejan usar pero digan que está a tu lado Dios me va a preparar cuando yo vengo David vete para el campamento David vete para el campamento porque vas a llevar comida pero tú no sabes que Dios te va a preparar para pelear la batalla más grande de tu vida el que está a tu lado prepárate 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 que Dios te va a elevar Dios te va a posicionar y va a posicionar porque cuando tú llegas al campo de batalla pidele when you get to the battlefield te vas a dar de cuenta te vas a dar de cuenta te vas a dar de cuenta que hay unos aguajeros de asustado hay some fakers there a little scared ahí se fueron los ameres ahora cuando tú vayas al campo de batalla cuando tú vayas al campo de batalla cuando tú vayas al campo de batalla y tú vas a decir ¿por qué estás asustado? y tú vas a decir ¿por qué estás asustado? y esa persona te va a apuntar y esa persona te va a apuntar and the person's gonna point at como apuntaron esos aguajeros but they point at the scared of cats to the papers look where we're confronting and when David looks he said that one praise him he said you don't see that man see the man of God calls the things that the way they are while they said that man he said that uncircumcised praise him y el que está a tu lado llama las cosas como son so the way they she call the things the way it is bread is bread and white is white y el blanco es blanco alábalo y si es negro es negro ese hombre no se merece llamar hombre ese hombre se merece que le llamen sincunciso y él lo decía porque desafía a este ejército y él dijo este hombre que desafía el escuadrón de Jesús el escuadrón de Jehová porque la pelea no es tuya donde vais y no jamás de este con esa multitud tan grande porque no es tuya la batalla y ahora mía dice Jehová gloria a Dios es que hay gente que son como Jesse there's people that are like Jesse que no están viendo el respaldo que tenemos espiritualmente el respaldo que tenemos el respaldo porque en vez de mirar el respaldo espiritual que tenemos porque instead of seeing el respaldo espiritual que tenemos están viendo el ejército que está delante de ellos they're seeing the army that's in front of them pero son muchos but there's a lot but there's a lot but there's a lot the praise and glory of God so the one next to you there's a lot and you're going to say open your eyes you're going to see who's with us because if God is with us who against us and God is with me like a powerful giant that philist that will stay on the floor to praise the glory of God I remember he said one time the problem the people that have with the giant is that they throw the rock but they don't cut the head hello hallelujah hello if you just throw the rock hay una posibilidad que ese gigante se va a levantar por eso que David dijo espérate yo le tiré esta piedra yo no quiero que yo no quiero ver a este hombre jamás en mi vida yo le voy a cortar la cabeza yo no lo quiero ver más yo no lo quiero ver más yo no lo quiero cortale a mi cabeza cortale la cabeza yo no lo quiero ver I don't want to see gloria a dios el problema es que hay gente que le gusta mirar the problem is that the people that have to see him praise him his ears or the people that they grab by his hand they say call me giant cortale la cabeza cut the head off cortale la cabeza cortale la cabeza cortale la cabeza cut the one that's already taking a blessing the amen is left around the people don't speak about it that they walk with the giants come God liberates them in church y le cogen la mano otra vez afuera and they grab the hand outside porque solamente le tiraron la piel y no le cortaron la cabeza gloria a dios gloria a dios gloria a dios i'm already tired that you move yourself around gloria a dios gloria a dios my god praise him because he lives a priest he's going to be a guy God is saying I'm getting tired every time I liberate you you do the same you keep grabbing the hand of the giant you keep on with the same thing and god says my god one day he's going to come and I won't be in front of you and the giant is going to put you in pieces gloria a dios hallelujah tell the one actually God is serious God is serious God is serious and he wants us to be serious God wants us to be serious for real and say to the giant I don't want to see a face I don't want to see a face I finish with this I finish this I finish this I want to believe I want to believe God I'm going to believe God I'm going to believe I'm going to believe and I'm going to believe and I'm going to believe God wants us and I'm going to believe God wants us and I'm going to believe gloria a dios aleluya gloria a dios gloria 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 rey que vive aleluya y adoramos a dios aleluya 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 por el Espíritu Santo de Dios por eso que ustedes tienen pastores que cada día le exhortan no porque ellos le dan la gana sino porque ellos tienen a Dios por dentro porque Dios le dice si tú no hablas yo demando de ti y Dios le dice si tú no hablas yo demanda de ti ellos no lo están diciendo para molestarte ellos no lo están diciendo porque Dios les quiere decirte y si tú no quieres oír Dios tiene que venir predicadores para recordar and if you don't want to listen preachers come to remind él no está jugando con ti he's not playing with you sino que él está en serio con ti but he's very serious with you yo quiero ya hacer la obra en ti I want to do the work in there pero tú no te está dejando but you're not letting me alábalo que Dios que te conoce mejor que Dios porque quiere venir aquí y poner una careta porque they want to come and put a face on la careta de Pentecostal the face of a Pentecostal cuando tú sabes que hay un Dios que te conoce mejor que tú porque there's a God that knows you better than yourself porque de qué vale porque what does it matter que todo el mundo te vea sacudir let everyone see you dance pero si suena esa trompeta 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 but if that trompeta sounds he said don't worry about the spirits that leave preocúpese que su nombre está escrito en el libro de la